Buenas noches, bienvenidos, gusto de saludarlos, mi nombre es Ignacio Calderón y les doy la bienvenida a este hermoso lugar. Estamos en el Estudio Gigante, el primer restaurante intervideoactivo de la televisión en el mundo. Estoy en el bar, en este bar entretenido y estoy esperando a Feñita. ¿Dónde está Feñita? Pero Feñita. Córrete para el lado, Nacho. Muy bien. Y la tremenda corbata. Vengo aquí con la promotora de Bacardión, Nacho, que va a contarnos acerca de los competes internacionales que le tenemos. Ya, pero suelte a él. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, gracias a usted. Muy bien, pues ¿cómo han andado todos? Súper bien. ¿Cuál es la promoción que tenemos aquí de Bacardí esta noche? Bueno, ahora están estrenando el Day Kitty. ¿Ya? Viene con ron blanco, jugo de melón, jugo de piña, es bien rico. Y bueno, Bacardí limón. Invitamos a todos nuestros amigos entonces a disfrutar de este trago especial, mientras... ¡Ay, hablando de trago! El mejor para trago. Bueno, aquí les vamos a mostrar el trago de la casa, don Nachito, especialmente para la... Estamos como más tranquilitos hoy día, Nacho, hay poquita gente. Pero por supuesto, pues, cuente de qué cosa siente el trago. Bueno, este es el copete de la casa don Nacho, que consta de mandarina en el fondo con hielo apredo. ¿Cómo mandarina con hielo apredo? Tengamos poquita gente. Pero... Tengamos poquita gente. Pero se... Oye, esto... Usted está... Pero cómo... Oiga, ¿qué le pasó? Don Nacho, repuéteme un poquito de hielito ahí. ¿Qué tiene que ver? Para echarle, para que esté más frito el copete. Pero ¿cómo le voy a... Perdón, disculpe usted, amigo. Pega una picadita, don Nacho. Pega una picadita. ¡Oh! Ahí está. Esto, Nacho, esto. Ahí está. Ya, está bien. Usted le ha echado una cita. Bueno, queremos saludar a todos los enamorados. El día 13, el día 12 de febrero, vamos a estar celebrando el Día del Amor aquí en el Estudio Gigante. ¿Usted está enamorada, señorita? Sí, sí. ¡Oh! ¿Y de quién me fue? ¿Podemos saber? De ahí por lo largo. Ya, listo entonces. Sigamos. El día 12 de febrero, el Día de los Enamorados aquí en el Estudio Gigante. Además del trago especial que tenemos aquí en la barra, vamos a ir a una cápsula especial. Así, don Nacho. Esta se llama don Nacho Calderón y don Rolando en los Titanes del Ringo. En los sacarros de la televisión. ¿Tú ganaste el uno al mate? Lunes, tú hiciste un buenísimo, ¿verdad? Ok, y tú en barco. Veo que tengo visita acá en el estudio. La verdad es que estamos en un homenaje a Inexcel. ¿Qué pasa? El hombre negro, bro. Tengo a la princesa. La que pasa, mi amor. Pero António, ¿eh? Tengo a la princesa. La que pasa, mi amor. Tengo a la princesa. La que pasa, mi amor. Pero António, ¿eh? Tengo a la princesa. Y a propósito, el día domingo van a venir los monos. Y hablando de monos, ¿cómo está usted? ¡Oh, era que ver, era que ver! ¿Cómo están? Los monitos vienen. Sí, por Nacho, yo que les traigo un regalo tan bonito. Mire, esta garcita de parte de don Rolo. Para que hagan las paces ustedes que están pelando. Ya, ok. Para Rolando. Oiga. Yo a Rolito lo quiero mucho. Saludos para Rolito, ya. Hoy a propósito, estamos aquí en la isla de comida para contarles que estamos junto todos nuestros amigos y vamos a saludar a algunos. Por favor, vengan, acérquense, bienvenidos, gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Por favor, de frente a la cámara. ¿Cuál es su nombre? Roberto Bayel. Roberto, ¿y su nombre? Alejandra González. Alejandra González, como una amiga mía, Alejandra González. Cuéntenme un poquito, ¿qué están celebrando esta noche? Un reencuentro. Ay, qué bonito eso de los reencuentros. Igual que usted con don Rolo. No, pues, señor, ¿cómo que igual yo con Rolo? Nada que ver. Un reencuentro, qué hermoso. ¿Cuánto tiempo se conocen ustedes? Un año más o menos. Un año. ¿Y hoy se volvieron a reencuentros? Sí, por varios años más. ¡Eh, manto! Qué firme el tiro. Oye, qué hermosos los reencuentros. Bienvenidos, gusto de saludarlos. O sea, un besito para la cámara, un besito ahí está. Un besito ahí, un besito. ¡Eso ya! Que me encanta aquí lo... Me encanta los reencuentros. ¡Tácatelo! Ya, anda aquí. Oiga, a propósito, les voy a contar que todos los días, aquí en el almuerzo son los almuerzos de verano. ¿Qué está haciendo usted? Aquí está el torpedo que usted está vestido, perdón. Ya, pero déjelo así. Los almuerzos de verano de cada día aquí en el estudio gigante. La hora del almuerzo, 4.990 pesos. ¿Qué tiene? Bufeta abierta, se puede comer lo que usted quiera. Un café, una bebida, todo incluido por 4.990. ¿Va a venir? Sí, pues, Nacho. De martes a viernes con el pasaje para Brasil del día viernes. ¡Ah! Y también, claro que sí, los días viernes tenemos un sorteo donde vamos a entregar un pasaje, gentileza del estudio gigante Ibaric, para ir a Río de Janeiro, Brasil. Y si usted viene el día viernes, cerquita del Día de los Enamorados, el día 12, vamos a tener una... Voy, espectacular, el día 12, el Día de los Enamorados, que lo vamos a celebrar aquí en el estudio gigante. Vamos a tener corazones de colores, color rojo. Qué bonito, don Nacho, harto para los cachorritos ahí, vergalones, don Nacho. Usted se puso en la buena, ¿no? Sí, don Nacho, ya no tengo rebotes como usted, don Nacho. Yo tampoco. Vamos a esta cápsula entretenida que se llama Los Chacarros Deportivos, que la disfruten. Los Chacarros Deportivos, ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!